Muy buenas a todos, continuamos con el episodio número 6 de Digimon World Ahora no exactamente de donde lo dejamos, ya que pues avance un poco hacia acá para venir al monte panorama Pero no fue mucho, en si este monte se te debe desbloquear una vez que hayas vencido a Meramon Debido a que pues las ondas que hacía afectaron y hicieron un derrumbe Vamos a venir por aquí, aquí tenemos que capturar, bueno a convencer a Unimon Pero no está exactamente, debería estar entre estos horarios, así que voy a estar entrando y saliendo a ver si lo encuentro Aquí debería estar Bademon, pero no sé si activamos el evento, creo que entrando aquí ya se activa el evento Aquí hay un champiñón, abajo de esto no puedo agarrarlo, pero que hace un champiñón ahí? PM medio, un medio recovery, quiero agarrar ese champiñón, ahí está, perfecto Creo que ahí fue un pequeño error de... porque esas cápsulas no aparecen hasta después Acá arriba aparece Mamemon, y para ello te darás cuenta cuando los Mood Frigimon ya no estén Voy a estar entrando y saliendo a ver si tengo la suerte de encontrarme a uno u otro Ya sea a Mamemon o a Unimon Y parece que nada, voy a entrar por aquí a ver si acaso se activa otro evento No, tengo que ir con la tabla de Shulmon para activar el evento de Bademon No estoy seguro si necesito una cantidad exacta y Unimon no sale Ya se hace tarde Me doy cuenta que no sale Mamemon porque si veo a un Mood Frigimon significa que... pues que no está Ay, no estoy saliendo Creo que voy a tener que irme directamente al monte Panorama Y tienes hambre Ay, ¿por qué no estoy en el restaurante? Champiñón de talagarros, vamos a darle a comer Y... sí, en el capítulo de hoy vamos a hacer todo el monte Panorama De hecho no avancé el layout, no lo bajé nada Porque quiero agarrar a todos los que están viendo en pantalla Un champiñón Vamos a darle la última oportunidad a Unimon No sale aún más abajo No Mamemon quizás Creo que Mamemon sale de noche Pero Unimon si te hubiera salido hasta ahora Para... una vez que encuentres a Unimon tienes que darle un chip... un disco de vida Cualquiera, no importa Y ya se recupera Creo que vamos a irnos ya No, no parece Vámonos ya Y... bueno, este sendero es para el monte Panorama Se desbloquea, no me acuerdo a los cuantos días Para que Frigimon lo abra Oh, florezamos Y... el camino correcto es aquí Se debería abrir una entrada En este caso es en el túnel taladro Este es un baño, aquí lo voy a estar en algunos objetos Como una cereza Una manzana Y... son importantes Estamos de salón orientado Orienta... Ah, la fábrica Doom ¿Verdad? O el monte infinito Monte Pan... Infinito decía En realidad es el monte Panorama Oh, un Kukatori... Bueno, a Kukatori Mon Estos no se van a la ciudad El Kukatori Mon está más adelante Un honguito Vamos a dormir a Greymon ya que tiene sueño Si se dan cuenta Ahorita les enseño Y el juego no se pausa nunca Si se dan cuenta Se escuchan los pasos del este Sik Sikmon Y... Y que ven El juego no se pausa Solo es esta opción de dormir Es como un canvas que se pone encima del juego Aquí vamos a encontrar a Leomón Y para conseguir a Leomón Creo que hay que tener 65 Digimon en la ciudad Y se activa un evento con el Dream Master El último que estaba acabando Dice ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! Está en problemas, hay que ayudarlo ¡Vétete con alguien de tu tamaño! Llega el gran Leomón ¿Quién es ese? Leomón no es un Digimon que me gusta Sí, quizás sí es fuerte Pero al no tener una evolución correcta Ya sea Panjira Mon O... Saber Leomón Más bien Se hubiese sido perfecta Bueno, lo entiendo Es el primer juego Y no se encontraba ningún Digimon de estos De hecho, si se dan cuenta Todos son los más comunes Que se pueden encontrar Pero... Bueno, si pusiera una Machine Drummond como ejemplo final ¿Qué se puede esperar? Que de hecho sí me gusta He ido a hablar de ti Si has ido a hablar de mí También estoy pensando en él Perdió algo al parecer Es una tablilla de estos ancestros Y como les comento La encuentran en el... En el túnel de taladro Cuando consigan 65 más Ah, pues ya me acordé Ahí es la última ubicación de Nanimon Y sí, ahí es la última ubicación Tengo dos expansiones Los otros dos son extras Un Charmón Y nos vamos aquí abajo Para ir por Pijumón Esto es una zona de capturas rápidas Para Pijumón hay que... Normalmente siempre me... Me tardo mucho con Pijumón Pero al fin entendí Qué hay que hacer Aquí tienes que hacerlo obligatoriamente Hablar con él Y se oirá Ya he vuelto Otra vez no Espera Adiós Seguimos así Tal vez no lo conseguiremos Entonces tienes cuatro zonas Para poder encontrarlo Mira hasta aquí A ver si viene Y mandas a tu Pijumón A que vaya por el Pijumón Y el Pijumón tiene que llegar A ti y así la acórralas Vamos a ver así dónde se viene Y como ven se fue A la primera zona de reencuentro De hecho creo que acá es un triángulo Creo que sí es un triángulo De posiciones Ahorita se debería de ir Hacia abajo Ajá Y ahorita se debería de ir A donde estábamos hace rato O hacia abajo quizás Se fue así Abajo Se puede ir Ajá Se fue hacia arriba A donde estábamos Y ahorita se debería de ir Hacia abajo Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? Ven Greymon Y se debería ir hacia abajo Si mal no Si mi teoría no es mala Ahí está Entonces ahora debería estar Aquí donde estábamos nosotros Abajito donde Yo aquí me equivoco Pienso que es hacia arriba Pero creo que se va hacia abajo De nosotros A ver Ya no quiero ir por él Este cara tiene que ir Del baño Y no tengo tiempo Aunque esté aquí arriba El baño Y debería irse ahora Hacia la derecha Arriba No sé por qué Gaimon no fue O Villamon Pero bueno Cuando ya estás aquí Simplemente Quédate en un lugar Y Villamon Tendrá que venir Tarde o temprano Hay que mandarlo Gaimon llega Ven se fue Se fue hacia abajo Y listo ya lo tengo La emboscada ha sido un éxito Ayúdame Tranquilo No somos los malos Eres el famoso Digimon secuestrador Creo que todo el mundo Está equivocado Me creen secuestrado Intento convencerlo Entiendo Es fallo mío Ir a la ciudad Es Villamon Entiendo como todos los Digimons Saben Dónde está la ciudad Si se supone que Por qué no los recuerdos Bien Ahora de encontrarse con Patamon Patamon quiere pelear Tres veces Es un necio De hecho Según tiene Tanto tiempo libre Que quiere pelear Y lo hará Tres veces Si tú vas aquí Directamente Después de que venciste a Benamon Al principio Quizás te cueste un poco De trabajo Pero con algunos chips No es nada de problema Bien Patamon nos encontramos Y quiere pelear Como siempre Aquí estamos Estropeados al máximo Tenemos un poquito más De la vida Que conseguimos Y bajamos 90 Si se dan cuenta Estamos en el episodio número 6 Y creo que este episodio va a ser Súper productivo De hecho vamos a llevar Muchos Digimons a la ciudad Y quizás con esto Ya podemos completar La cantidad deseada Para que peleamos Contra Greymon Y de hecho Me interesa También sacarán Digimons Bueno no es tan importante Pero nos agrega Los otros De la tienda Patamon se va de la tienda Junto con Villamon Y en la banda Se va a partir un poco más No es mucho Pero algo es algo Mucho cada quien Se queda a su hora Eso es lo que no me gusta Que cada uno Tiene su horario Que se va a partir De la tienda Y entonces te venden Productos Diferentes a cada En diferentes ratos Y es lo que me gusta No Si queremos comprar el manual Recuerden que Hay que ir a la ciudad de hielo Para ir por él Vamos a ir quizás En el siguiente episodio Para comprar eso Y conseguir los Bits Para el manual Y quizás me haga El santuario de hielo De hecho Tengo que hacerme Vamos a adelantar Todo esto Porque Porque Patamon No va a poder Estar si dándonos El buen ataque De viento Bueno Aquí es electricidad De acuerdo Vamos Patamon Nuevo Dame ese ataque Estaría perfecto O el huracán Acá la dinámica También estaría perfecto Porque la llama Ya no me está gustando mucho Vamos El Megalochispa Lo voy a ganar No sé cuándo Pero ya Si ya me importa Es que La única forma De encontrarlo Es con Patada dinámica Perfecto Un ataque Que nos viene De maravilla Y de hecho No es tan malo Porque Es rápido Y baja Más o menos No es tanto Como el megapuño Pero sí Es importante Tengo mucho miedo Si te sobra el tiempo Veniendo de la ciudad Suena bien Y de me llamo Patamon Hasta luego Como si nadie supiera Sus nombres Porque arriba Los dicen amarillo Sí claro Y Patamon Se incorpora a la ciudad Nos va a ampliar La tienda Y estará en horarios No recuerdo A qué fechas Creo que son Entre la tarde Le enseñamos Patada dinámica Baja 199 Baja casi el triple Lo que bajamos más Y consume el triple De hecho de PM Vamos a ponerle La La bomba A ver si ya Confunde más Y aquí tenemos El legmon Con el legmon Hay que hablar Tres veces Y nos hará daño No sé cuánto Porcentaje nos hace Pero no nos Baja mucho Bien No quieres estar aquí Tercera Vaya Vas a ser alguien Está bien Te ayudaré No vas a utilizar Tu energía eléctrica Para la ciudad Eh Ciudad ¿Qué es eso? Me resulta familiar Eh Te ayudaré Soy el legmon Mucho gusto Tan solo recuerdan Su patética Memoria Y ya saben Dónde Les digo ciudad Y se acuerdan de todo Mágicamente Bien Aquí está el legmon Y les comento Que es fácil De hecho Mont panoramas Para capturar Demasiados A la ciudad Y no lo había No lo había hecho Porque lo pospuse Para el episodio En el anterior Que hicimos Lo del año Porque si nos llevó Muchísimo tiempo Aquí debe estar El mercado oculto Aparecen En estas horas De hecho Es entre La madrugada Y el día Y sí Aquí está Y este mercado oculto Hay un truco Que es Dejándote morir Porque estos Digimon Tendrán Recursos ¿Cómo se les dice? Recursos reciclados Y en realidad Te venden los recursos Que ya tenías Antes Es decir Si yo me muero Y pierdo una carne Carne gigante Vamos a comprar Algunas cartas Porque las voy A ver si las puedo vender Al Al show Común Que vamos a ir De hecho ahorita Y les comento El truco significa Que tienes que comprar Tus propios recursos Supongamos que yo Perdí una carne Que es lo que les comentaba Entonces Este dijimos De la derecha Me venderán Un objeto reciclado De hecho vamos a verlo Y dichos objetos reciclados Son los que ya perdí antes En este momento Si yo le doy Vamos a ver Que otra de la tienda Que tiene Es una tienda Normal Normalilla Ajá Ajá Entonces Si yo Compro Un objeto Me dice No tengo nada Para vender Para ello tengo que perder vida Y que me quite los objetos No siempre te quitan los objetos Cuando pierdes vida A principio del juego Casi si Casi te quitan la mitad Siempre Depende como te maten Y Les comento El truco es Que tengan los chips Estos de vida Bueno no de vida Los Si de vida De PM Los que cuestan 4,9 Los que nos dan los Digimon Estos chips Que te aumentan 500 O 50 Y morirte Y entonces Cuando vengas acá Ese Digimon Ya los tenerán Reciclables Y te los venderá Muy baratos Y ese es el truco en si Pero Puede no salirte bien O puede salirte muy mal El problema es cuando Puedes a morir Ese es el problema Pero bueno Teniendo en cuenta Que ya seas master Ya no hay problema De hecho ¿Vieron como esquive Todos esos? Nada más es Irse bien pegada A la izquierda Y todo derecho No sabía que en el mundo Digimon había uno Un basurero Y nos encontramos Un Zucamón Vaya Este es interesante Nunca había visto Nada parecido Oh dios mío Los excrementos se mueven Y hablan Zucamón Hablas de mí Soy Zucamón Soy un Digimon mutante Aunque no pueda vivir aquí Puedo echar un vistazo O solo miras también O por cierto No vayas a poner Fuerzo al Rey El Rey te convertirá En algo miserable Con la técnica De billevolución Con su técnica Y se va De hecho Ahorita teníamos que hablar Con el parque Sino de la ciudad No te lo hice textualmente Pero si se va A dar algunas visitas Aquí tenemos la caña de pescar Que es importante Para el truco Bueno Para continuar Y los peces Son Van No me gusta mucho pescar Pero si es importante Este te cambia Nos dice que la caña Que estaba allí Dice Colecciono tarjetas De Digimon En serio quiero una tarjeta De Rey Zucamón La cambiaré por mi tarjeta De Temón Lo siento Pero no la tengo De hecho Este cambio No te conviene para nada Porque la de Rey Zucamón Vale mucho más Eh chicos Chivos Hay traducción Solo estoy tú y yo Algún día Los visitaré Y bien Con esto ya Cuando solo venía a hablar con él Se unen Este A la ciudad El Rey Zucamón No te ayuda en nada Simplemente cuando tengas Tu un Zucamón Ven a hablar con el Rey Zucamón Y te convertirá tu Digimon A tu Digimon anterior Eso ayuda a veces A veces Porque Como les comento Si tú conviertes Un Digimon Bebé A Zucamón Y lo regresas aquí Con el líder Te aumenta los stats Muchísimo Eso es Pero para ello Ah Aumenta muchísimo EPM Pero para ello Tienes que tener Ya saben La Esta Barrita de De ¿Cómo se les dice? Bueno La barrita de Defecar Al máximo Y tienes que dejarlo Muchísimo Afortunadamente Nuevén Y Zucamón No se conviene Todos esos restos Pero así No es agradable Verlos Entonces Pues Eso Eso Ahí están Nada más Hay un truco Que Con eso Consigues muchísimo Pero no Me agrada muchísimo También hay un truco De la vida Hay muchísimos trucos Que hacen esto Bien De hecho El mayor truco Es como les comento Dejar que tu Digimon Se haga del baño Lo vienes con el Zucamón Lo des Digivoluzionas Y te lo va a convertir En un Digimon Poderoso Para que ya Prácticamente Tengan los Estabs Altos Y más entrenamiento Vas a hacer que Un ultimate máximo Vamos con el Zucamón Por eso nos tenemos que encontrar En este momento Aquí un Otamón ¿Estás? No, no estás Yo creo que son a la tarde Voy a tener que pelear Con ustedes No quería Pero bueno Vamos a deshumentarle Atacas Ahí tienes la maldita Bomba magma Y no atacas Con otra cosa Que no sea eso Vamos a ver Atacas No La voy a quitar Porque como podrán ver Es muy lento Y me están madreando Estos Yanmamon O sea Son basuras A ver si ganas Algún ataque de esos Hay que avanzar Esto rápido Porque no Quiero parar el tiempo Con ustedes Está siendo súper productivo Este episodio Yo quisiera encontrar Otamón ahorita La mega flama Bien Contra uno Yo ya no tengo Ningún problema Con modo de adoro A ver si A su ataque Que no sea la bomba Que sigues utilizando Por eso no me gusta Ese ataque Porque siempre Siempre tiene prioridad No sé por qué Y de hecho No me gusta No sirve para nada Ah listo Ya el bombón Terminado Tuve el maldito Que me hizo el error Y ahora Y ahora me volvíes A joder de nuevo Los stats Están altos Pero aún así Todavía le falta Tenemos que encontrar Otamón Para que aparezca Otamón Tienes que venir En la tarde Pero fácilmente Tienes que venir Aquí al ¿Cómo se llama? Otamón No me acuerdo Algo de la nebulina Árboles de nebulina Vaya nombre Y una vez Que estés aquí Ya puedes Venirte aquí abajo Y te aparecerá Otamón No exactamente Solo entre estas horarios Y entre la tarde Aparece Más que nada En la tarde Para que estés seguro Pero por el momento Vamos a ir por Gabumón Que está más acá enfrente Gabumón Pues va a ayudar A Drimogemón Y como un don No tenemos a Drimogemón Pues no No va a contar Todavía mucho Pues hay que vencerlo No te dicen nada Solo peleas contra él Y ya Y una vez que tengas esto Ya puedes encontrar Otamón aquí abajo Y es súper importante Porque si no No puedes pasar el juego Como tal Bueno pues No es necesario El evento de Drimogemón De hecho nada Es necesario Pero hay cosas Que te dan Como tal Para que puedas Consigirlos Ciertos Les comento No me acuerdo Cuántos son Creo que 50 Para abrir el monte infinito Creo que llevamos Como 30 ¿Sabes? No Llevamos como 20 Ya les comenté Cómo funciona esto De la Llamar los dinos De la ciudad Aumenta Aumenta Los confinados Dos Los ultimates Te aumentan Tres Y los rockin Aumentan Uno Esos Digimon Que dice Que son Solo te aumentan Uno Que no son No ayudan Muchos Yo supongo Es su Kamon Y Numemon Pero Puede que no Ay Numemon Si ayuda muchísimo Entonces Si no son esos Me imagino Que son Gnotismon Y Skull Gremont Porque ellos No Nada más Incluso Al Coliseo Y ya está A punto de morir Y me gusta muchísimo La pasada dinámica Se baja muchísimo Pero ya es Mucho mejor Definitivamente Y No se pelamos Así que Me gusta En automática Está perfecto Bien Hemos terminado Con Gabón Nada Difícil De que Con esto Ya Me gusta más Las batallas Y ya Nos hace difícil Como está La campaña Como pueden ver No sé Que ya estamos Dice Oh Si quieres Luchar Muy mal Ya ni leí No te entiendo O bueno Porque Vienes de la ciudad En lugar de ocultarte Aquí Ciudad Nos vamos A No vamos a obligarte Así que dan ganas De ir De acuerdo Iré Se viene caminando Gabón Gabón Es el copo de la ciudad Qué tipo más extraño De hecho Si dijeron Qué tipo más extraño Todos son extraños Si no te has dado cuenta Vamos a bajar Y ya A ver si nos encontramos A Otamón Ya avanzan Unas pequeñas horitas Mediodía Perfecto De mediodía Para hasta Que serán Como las 9 De la tarde Bueno De las 9 horas Como tal De acuerdo Aparece Otamón Nos encontramos Tienes ganas De ir al baño Perfecto Vete aquí Es un baño Plantamos esto Otamón No quiero salir Con diálogos Otamón Cualquiera que digas Torsión Vas a pelear De todos modos Hay que vencer Atamón Es un Digimon Rockin Este no se detrae Cluta Tampoco se puede conseguir Pero Si es un Digimon No hubiese costado tener ¿Y cómo se puede conseguir ¿Y cómo se puede conseguir? Creo No 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 Pero bueno De hecho Pasada, listo. Otamon terminado. ¿Nos vas a abrir el número? ¿Eso es? 50 bits, yo sé. Es una basura. Pero bueno, una vez que vences a Otamon, no son amables, se va a ir y van a aparecer los Gekomon, que te van a llevar con su líder, Shogu Gekomon. Y bueno, creo que voy a dejar el episodio por aquí. Ha sido súper productivo. Nada más hay que ir a hablar con Shogu Gekomon y nos dirá lo que está pasando. Mi maestro me está llamando. Ven conmigo, Revit. ¡Oh, no! Y nos lleva a conocer Shogu Gekomon. Aquí estamos. Así bien, importante historia. Casi 45 mil clips, ¿verdad? Gracias por venir a la Villa Volumen. Voy a hablar con Shogu Gekomon. Lamento lo que le hicimos a Otamon. No importa. ¿Eh? Se ríe. Estoy agradecido. He oído que habéis entrado trabajando duro para salvar esta isla. Ah, ¿de verdad? Quería ayudarlos. ¿Habéis estado en los árboles de niebla al norte de aquí? Sí. Allí siempre hay niebla. Probablemente te resultará difícil llegar. Pero deberías reunirte con Shogu Gekomon, el jefe del bosque. De hecho, no puedes pasar si no vienes con... ¿El Shogu Gekomon? Nunca he oído hablar de él. Shogu Gekomon produce las nieblas de árboles de niebla. Creo la niebla para proteger al bosque de los peligros. Pero ese es un problema raro para nosotros. Porque no podemos pasar de hecho. Creo que Shogu Gekomon sabe algo sobre la causa del problema. Merece la pena atravesar la niebla para verle. Si pudiéramos hacer algo con la niebla, el único que puede librarse la niebla es Sherrymon. Pero hay una forma de atravesarlo. Te lanzaré un hechizo. ¿Qué va a ocurrir? Podrá ver la carretera incluso con la niebla. Ah, ¿esto está bien? De acuerdo, entonces comenzaré. ¡Revit! ¡Revit! Y nos hace su dancita. Y ahora ya podemos pasar esto. Bien, perfecto. Ahora ve a árboles de niebla. Ya podemos pasar esta zona. Pero Shogu Gekomon nos cambia las tarjetitas. Para esto quiero comprar la mega caña. Así que vamos a regresar. No sé, no creo que había esto, todo esto. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Yo me acuerdo que había un Gekomon que regresaba a la ciudad. ¿Este? Bueno, nada. Revit. Bueno, nada. Revit. Sí se sé, pero ese te dice después de que te vas a la ciudad. Colecciona objetos, tarjetas. Y bien. Aquí sí puedes conseguir de alguna forma los objetos. Bueno, los chips estos. Pero te sale muchísimo caro cambiar estos. Dice que eso lo podemos pescar en el lago del ojo. Y nos va a vender aquí la caña, que es importantísima. Cuántos... Vamos a darle las cartas que conseguimos. Que esos eran inútiles. Y eso da... Hasta el te lo dice. Un punto. Esto no es bueno. Tendré un punto. Dale. Y... Dos de un animón. Dale. No me importa porque son muy comunes. Tienes a puntos. ¿Ven? El más barato es el super recovery. Y todo eso nos cuesta una barbaridad. Vamos a bajarle. Y aquí nos encontramos con la caña increíble. Y bueno, ahí conseguí 300 puntos. En el siguiente episodio vamos a ver qué hacemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta otra Digimon World. No olviden lo de las memorias. El correo está aquí en la descripción. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.